La verdad que yo me entero en el año 2010, incluso he estado en dos reuniones, dos veces he estado reunido y la verdad que nunca sentí el valor necesario para poder vender a mi país y no decidí agarrar ningún cinco. La verdad que al final no tuve el valor también de hablar con las autoridades correspondientes de este tema porque sabemos que es un tema muy delicado y había un poco de temor, así que por eso no hablé antes, pero sí me hago responsable de mis actos. Estuve en dos reuniones que en ninguna de esas dos yo acepté. Estuve ahí en la reunión, no escuché mayor parte de lo que hablaba y de ahí la otra que estuve fue una que fue antes del partido con Venezuela este año que estuve y como les repito no tuve el valor necesario de poder hablar con las autoridades correspondientes, ni tuve el valor también de poder vender a mi país, de agarrar un cinco. Lo que sí me pueden culpar o algo fue que no hablé antes, pero sí tengo el suficiente valor de decir que estuve en esas dos reuniones. En un momento dado me arrepiento mucho, pero como les digo, por el temor que uno tiene de hablar de este tema, que es muy delicado, que no se puede hablar, pero sí tengo el suficiente valor como para aceptar que estuve en esas dos reuniones, que no lo voy a negar porque es la verdad que estuve, pero como les repito, los demás que son involucrados, ellos tendrán su momento de hablar o dar una entrevista. Ahora que usted me está preguntando esto, pues yo estoy respondiendo con toda sinceridad de que estuve en esas dos ocasiones y vuelvo y repito que en ningún momento agarré un dólar o un centavo de vender a mi país. Jugaste muchos otros partidos de selección en los que no habrías participado de reuniones de este tipo. Las investigaciones nos han dado a conocer partidos en los que sí hubo, al menos insisto, un intento de amaño. ¿En la cancha vos llegaste a percibir o llegaste a percibir en algún momento que algo extraño sucedía en otros partidos? No, la verdad que en ningún momento, la verdad que realmente no sabía nada de ese tema desde que yo me doy cuenta en 2010 y pues no vi en la cancha algo extraño porque al final todos estábamos jugando muy bien, de repente había errores que caían los goles, pero nunca se me cruzaba por la mente pensar en eso, nada más en las dos ocasiones que yo estuve sí pude haber dudado de que van a hacer esto o lo otro, pero realmente en las dos ocasiones que estuve involucrado en la selección jugó bien. Perdimos por marcador que al final para vender un partido eran de tres goles a cero y nosotros en esos dos partidos contra el DC perdimos uno a cero, contra Venezuela dos a uno y que tuvimos bastantes ocasiones de gol que no la pudieron concretar. El partido de Copa Oro con el que comienza en el 2011 en Dallas contra México es un partido sospechado. Ahora que conoces más de lo que se conocía entonces, ¿sospechas también de que ese partido quizás uno de tus compañeros lo vendió? No, la verdad es que no puedo profundizar en ese tema porque realmente no puedo estar especulando, diciendo que se ha vendido o no, porque realmente no he escuchado nada y yo sí me hago responsable de las dos reuniones que estuve, eso sí, pero en los demás partidos pues no puedo comentar mucho. No hay problema. Gracias por ver el video.